El próximo jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de Gobierno se realizará la presentación de Redex Perú, la red de apoyo comercial exterior, con el objetivo de promover los servicios de apoyo al sector exportador de la macro región norte. Si algo falta al pequeño productor es información, información de mercados en el exterior, información de financiamiento, de líneas de financiamiento para poder activar su producto, mejorar. Información de transferencias de tecnología sobre cultivos, sobre mejoramiento de cultivos. Redex Perú es una red de apoyo que busca la participación de distintas entidades para brindar servicios especializados al exportador, en temas como gestión empresarial, producción, calidad y comercialización. Bueno, en la libertad se calcula más o menos 12.000 empresas constituidas, ¿no es cierto? Lógicamente ahí la banda todavía para atender es bastante amplia. Estas oportunidades de mercado que brinda el país actualmente no están siendo convenientemente aprovechados por estas empresas medianas y pequeñas en las cuales Redex pretende llegar. Los servicios brindados están diseñados para incrementar la competitividad y maximizar la satisfacción del cliente. Esta red es importantísima. Como bien se ha dicho, nosotros tenemos que pensar en buscar nuevos mercados para producir y vender mejor. Así es, Redex se constituye una importante herramienta para los productores, no solamente de la libertad, sino de toda la macro región norte. Redex Perú logró desarrollarse gracias al apoyo de la cooperación Suiza-Eco, quienes buscan contribuir al crecimiento económico sostenible y regionalmente balanceado de Perú.